¡Eso es lo que yo! Los precios y serios en la vida Los hombres y mamas Dos cosas hay en el mundo Que me hacen ser encantada Que me loco al agua, el trabajo El caballo y las andas ¡Eso es lo que me da! Yo soy René José Vázquez, René José Vázquez Al robo, el reto y el caballo Tiene cruzando un puente ¡Vamos a ver a mi ranchera! ¡Vamos a Sergio Flores! ¡Aquí va a los barcos, zapatos y trajamos! ¡Aquí me siento engaño! ¡Me pierdo en una catea! ¡Ahuacón ya le fallo! Pero nada más lo que quiera Cuando me muera quisiera Que por mi puedo correr Me fuiste de una montora y que no usará la dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las altas de una dama